La Suprema Corte rechazó una cautelar presentada por los taxistas por la ley de movilidad. Exactamente, por el desembarco en definitiva que permite esta ley de los sistemas de plataformas digitales como son Uber y Cabify. El fallo lo dio a conocer hoy la Corte. Aprotam aseguraba que estas plataformas van a perjudicar laboral y económicamente a los taxistas. De esta manera la Suprema Corte rechazó la cautelar presentada por Aprotam en la que pedía la inconstitucionalidad de la ley de movilidad, principalmente los artículos que tenían que ver con las plataformas electrónicas como Uber y Cabify. La medida fue tomada por la Sala 2 que integran los jueces José Valerio y Mario Adaro. Los propietarios de taxis y remises señalaban que la instalación de estas iba a perjudicar el desarrollo de la actividad laboral y económica de carácter alimentario de sus integrantes o miembros. ¿Qué dicen los taxistas a través de Aprotam? Que la sanción de la ley produce una lesión de imposible reparación posterior que afecta los derechos de trabajar, la igualdad ante la ley y la protección contra la competencia desleal de los permisionarios de taxis y remises. Sin embargo, estos argumentos no fueron suficientes para los magistrados que decidieron rechazar esta medida. La medida fue celebrada por su parte, por supuesto, por el Ejecutivo de la provincia, Natalio Mema, que es el Secretario de Servicios Públicos. Explicó desde el comienzo la ley, dijo que se ha hablado con las empresas de taxis y con una parte de Aprotam también. Siempre que van a meter las medidas judiciales es por algo resuelto con anterioridad en estas conversaciones. Ellos insisten en ir a la justicia, incluso con denuncias penales hacia mi persona, pero vienen perdiendo cada medida, dijo el funcionario del gobierno de Alfredo Cornejo a Radio Nibuil hoy a la mañana.